Hola, ¿qué tal? Soy Mirta Busnelli, actriz. Tuve la suerte de trabajar en una película que es la que más amo, que se llama Boda Secreta, que fue estrenada en 1989, que fue una coproducción argentina, Países Bajos, que fue en Canadá, recibió premio Mejor Película Holandesa del año que se estrenó, recibió otros premios en Canadá y recibió premios de los actores en un festival, creo que era de Brasil. La película parte de una idea insuperable de Alejandro Agresti, que es que empieza la película y aparece un hombre desnudo por las calles totalmente desoladas de Buenos Aires y viene de la muerte. Y viene de la muerte, yo no quiero adelantar el argumento, tiene una otra vida de la que tuvo antes de morirse, y va teniendo un derrotero, una vuelta de nuevo a un mundo que finalmente es tan opresivo y represivo como el mundo del cual él viene, o venía. Es un poco de lío para contarla, porque estoy tratando de no develar el posible suspenso de la película. Alejandro, o sea, tiene un cine muy poético, muy entrañable, muchísimo humor, hasta en las películas más dramáticas, sus películas están atravesadas por un humor, diría entre comillas, argentino, argentinísimo, porque en su película se mezcla un poco algo atorrante con algo, con un artista, con un intelectual, con este, bueno, con un hombre. Y la película la trabajó Rofé, lamentablemente se murió, trabajó Tito Haas, trabajó Floria Blois, Helio Marqui, bueno, un elenco excelente, que además la mayoría de ellos trabajamos en varias películas de Alejandro. Trabajar con Alejandro para mí es un viaje de ida. Es una persona que, que lo que hace, tiene la virtud de estar vivo, vivo, y de, y uno, trabajar con él es eso, es estar vivo, y que el trabajo está vivo, y vigente. Y además, esa película de él tenía todo un guión armado, pero mucho de su cine también tiene improvisaciones y cosas que se van creando en el set, que para mí es una fiesta, porque es una invitación a, así, a perder los límites, a apostar, digamos, a que aparezca algo nuevo y distinto hasta el último momento. desde que él empezó a imaginar hasta que termina de hacerla, siempre algo puede sorprendernos. ¿Qué más? La película es maravillosa para mí, es de una música excelente, mi personaje, y es un personaje medio también soñado, porque es como una especie de Penélope que ha esperado a su amor desde hace muchísimo tiempo, y que cuando llega no puede reconocerlo. Creo que no voy a contar nada más, los envidio, porque ustedes van a tener el placer de verla por primera vez. y... y ya está. Ya está. Me encanta esta película, lamentablemente no se pudo estrenar, pero después se dio en Canal 7, pero ya mucho tiempo después de la que fue creada, digamos. Bueno, ahí me subí a la calecita de Alejandro, y también no me bajé por unas cuantas películas. Chao, que la pasen bien.